Los felinos son una de las dos razas primarias en nuestro universo. Ellos llegaron aquí por invitación de los fundadores. Después de haber completado con éxito su juego universal y completar su universo, un grupo de 45 felinos se ofreció venir a este universo para ayudar a configurar y supervisar el mismo juego aquí. Los felinos son una raza bípeda que se destacan 12 a 16 pies de altura. Su piel está cubierta por una especie de suave pelusa, y aunque no tienen pelo, tienen crines y tanto los machos como las hembras tienen el pelo largo. Sus rangos de color de los ojos, azul al oro y se puede cambiar desde el azul al oro a medida que maduran. También a su vez de un color marrón dorado a blanco. El temperamento felino en general es cálido, sanguíneo e intelectual. A medida que maduran adquieren un carácter más sombrío, introspectivo y apacible. Los ancianos son venerados por la sabiduría, la compasión y la comprensión. Las hembras son reverenciadas y honradas en pie de igualdad con los varones. Y fiel a la forma felina, todos ellos son muy curiosos e inquisitivos. Como parte del juego universal, los fundadores le dieron a los felinos un nuevo planeta en la constelación de Lyra para su hogar. Los felinos lo llamaron Avión. Ahora bien, esta no es la pronunciación exacta, ni la ortografía, pero está lo suficientemente cerca. El nombre real no puede ser traducido al inglés. Avión era un planeta paradisíaco con montañas, lagos, ríos y océanos. Este planeta azul te parecía mucho a nuestra tierra presente en la forma y variedad de vegetación y formas de vida. Cuando los felinos llegaron, lo hicieron en forma etérea, y por lo tanto, pasó por la etapa de evolución de un cuerpo físico en el que reside en el planeta. Después de muchos millones de años, evolucionaron los leones y otros felinos, y comenzaron a encarnar en esas formas. Como parte del plan, una parte de los felinos originales permaneció en forma etérica para proporcionar orientación a los que encarnan. Que sería el equivalente de sus seres cristos modernos. Recuerde que este era un planeta en tercera dimensión, y una vez que los felinos etéricos se encarnaron, ellos caerían bajo el velo de la amnesia, que es parte del funcionamiento de un planeta en tercera dimensión de la libre voluntad. Con el tiempo, ya a través de los ciclos de encarnación innumerables, evolucionaron una línea de felinos que caminaba herido y mantiene la conciencia de sus homólogos etéricos, y a las encarnaciones periódicas de algunos de los felinos etéricos, y el ADN de un mamífero bípedo similar a la del mono, que fue evolucionando en el planeta también. Con el ADN de los mamíferos parecidos a los simios, los felinos fueron capaces de tomar un cuerpo más parecido al humano, manteniendo la mayor parte de los rasgos faciales y otras características de los felinos. Fue a partir de este cruce cuando se alcanza cierto grado de que la línea genética conocida como la línea real de avión, o caza de avión, entró en vigor. Los felinos etéricos continuarían turnos de encarnar para proporcionar la actualización del ADN. Como puede ver, los felinos evolucionaron en avión en gran parte de la misma manera como los seres humanos evolucionaron en la Tierra. La única diferencia es que los seres humanos se quedan atascados en el ciclo animal. Con el tiempo los felinos conscientes crecieron lo suficiente en número para asumir las responsabilidades de guardianes planetarios de su mundo natal. Continuaron evolucionando y eventualmente desarrollaron la tecnología para los viajes espaciales. Sus hermanos y hermanas etéricos continuaron actuando como sus guías. Muchos de ellos te convirtieron en genetistas, una especialidad felina, y empezaron a ayudar a desarrollar formas de vida de varios tipos en planetas y estrellas en el universo. Algunos de ellos te convirtieron en grandes exploradores y científicos de diversos tipos. Fue durante esta etapa de su desarrollo que los felinos enfocaron su atención a ese mamífero vipedo que tanto, y comenzaron un programa de genética y mejora de cruce que les daría un alma ahí, en el proceso de crear una nueva especie que sería conocido como los humanos. Después de numerosos cruces y mejoras genéticas, los humanos de Adán se hizo. Había dos cepas, la cepa pelirroja, que es la más extrovertida y enérgica, y la cepa del rubio platino, que es el más suave, afable e introspectivo. Después de muchos miles de años de cultivo continuo cruce, los híbridos felinos humanos comenzaron a ser más común en la línea real de los felinos. Con el tiempo los felinos de pura raza se convirtieron en los ancestros de los humanos con sus rasgos genéticos como un recordatorio de la conexión entre ellos. Y aunque la relación genética entre los felinos y los humanos ha sido olvidado por el hombre moderno, los felinos permanecen en nuestra conciencia como una criatura majestuosa, digna de nuestro respeto y amor. Los felinos siguen siendo los guardianes del amor y apoyo de sus descendientes genéticos, los seres humanos. Ellos han continuado en este papel a través del tiempo y todas las dimensiones del juego universal. Devinel, felino, es el patriarca reinante de la casa real de la novena dimensión de avión, y Anu, humana, es el patriarca reinante de la casa real de la quinta dimensión de avión en este momento. Suscríbete para más vídeos, hasta la próxima.